Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen... Hola a todos, bienvenidos a Personaje del Día. Analizamos aquí a los personajes y descubrimos cosas que no sabemos de ellos. Si no me ves tan animado es porque me estoy enfermando y estoy dando todo lo que puedo de mí por no morir. Así que, se agradece que no te quejes por mi estado de ánimo. Hoy toca una princesa sin igual, la princesa Mérida. ¿Por qué digo sin igual? Porque es de la otra compañía y no es una princesa cualquiera, es una princesa valiente. ¿Entiendes? ¿De qué mundo franquicia es Mérida? Del mundo de valiente, de la franquicia de Disney y Pixar. Mérida es una princesa que intentaba hacer que su madre cambiara, pero termina siendo que literal cambiara. Volviéndose el oso y la mamá que Coda nunca tendrá. La película de Mérida es muy buena, si te soy sincero. Así que, así que cuando vi que ganó Mérida pero que debía de hacer un villano Disney y puse a Cruella, de verdad, quería darle una oportunidad más a esta princesa y ganó. ¿Qué hace en su película Mérida, aparte de transformar en oso a su madre? Bueno, Mérida es la responsable de crear toda esta aventura y de descubrir qué había detrás de Mordu. Así como de entender cómo era su madre y por qué ella quería que se comportara como una princesa debe de ser. Típico de toda película Pixar, Mérida no simplemente tiene antivalores que va cambiando y aprendiendo a quitar conforme pasa el tiempo, sino que al final de su película termina siendo una persona que a pesar de seguir teniendo ciertos efectos, intenta compensarlos con las cosas nuevas que aprendió en su película. ¿Cómo es la personalidad de Mérida? Bueno, Mérida es como yo en mujer. Es impulsiva, es algo egoísta, también es valiente y a la vez es un poco rebelde. Como dije, no es el típico estereotipo de princesa y en vez de ser una damisela en apuros, más que nada ella es una guerrera, es como Sheena pero en Pixar. A Mérida no le gustan las tradiciones que se enfocan tanto en que tenga que ser un diplomático o en que tenga que comportarse y aprender etiqueta. Sin embargo, aprende que son necesarias estas maneras para evitar que los pueblos entren en guerra. Mérida tiene un poco más de la personalidad de su padre, pero también tiene esa forma de ser de su madre, de ser terca y de no escuchar a los demás. Como dije, Mérida es impulsiva y no suele tener un temperamento muy paciente, haciendo que se metan muchos problemas sin considerar las consecuencias que sus acciones pueden traerle. Como cuando casi meten problemas a todo Don Brock con esta forma de querer cancelar su reunión o la forma en como se metió a un concurso de arquería para proclamar su propia mano en casamiento. Y no olvidemos la forma en como simplemente, a pesar de que su madre se estaba quejando, hizo que ella siguiera comiendo su pastel sin decirle nada. Mérida también sabe cómo mantenerse calmada cuando se enfrenta a una situación de peligro, como se vio en varias partes de la película. En general, Mérida también es de buen corazón y se preocupa por las personas cercanas a ella. Ella cambió de ser esta persona terca, rebelde y desafiante, a ser una persona que entiende un poco más, que tiene una mente más abierta y que se mantiene valiente, amable y de un espíritu libre. ¿Qué grandes hazañas ha hecho Mérida? Bueno, Mérida por su cuenta ha hecho muy grandes hazañas. No simplemente cambió la forma de pensar de su madre e intentó comprender las cosas que hacía esta por ella. También logró revertir todas las cosas malas que hizo, logró aprender diplomacía para evitar que Dumbrock entrara en guerra con otros tres clanes por su culpa, logró liberar o purificar a Mordus, si así podemos decirle, y logró salirse con la suya y seguir cabalgando caballos por la colina mientras dispara flechas al amanecer, que él hace memorable o que representa para las personas en su película. Gracias a que Mérida no cayó en el estereotipo de la princesa Disney y al que muchas personas encasillan a muchas princesas de Disney, es considerada una princesa un poco más moderna. También a lo largo de toda su película, tiene una relación un poco más realista con su madre. Digo, casi todas las princesas no tienen madre, pero bueno, esos son detalles. Teniendo esta relación de que se llevan bien, pero están distanciadas por la personalidad que tienen las dos, así como los puntos de vista que ambas tienen respecto a las cosas. Mientras esta, Elinor, está un poco más enfocada en la tradición y en el pasado, Mérida está abierta a descubrir nuevas cosas y a intentar cambiar las tradiciones para que no sean tan estrictas respecto a ella, respecto a las normas que debe de seguir. Mérida no cambia del todo su personalidad, más bien aprende a adaptarla y aprende a entender qué cosas de su personalidad sirven y en qué momento, y qué otras cosas debe de intentar guardarlas y ser prudente a la hora de hacer las cosas. Como dije, deja de ser tan impulsiva, pero empezará a pensar un poco más las cosas y a entender más sobre su entorno. Mérida también es memorable por el hecho de que su personalidad y el arco que tiene con su madre es muy similar al que pasamos muchas personas durante nuestra juventud, siendo que nuestros padres quieren que seamos un poco más como ellos y nosotros queremos resaltar a nuestra manera. Es una princesa, sí, pero a grandes rasgos, más que nada, se vuelve muy humano y se vuelve muy real cuando la vemos interactuar con su madre, sea que su madre esté en modo oso, intentando que las dos recuperen ese lazo que tenían tanto cuando Mérida era niña, o sea ella en modo humano, con esas constantes discusiones y a la vez pequeños momentos madre e hija que de algún modo todo hijo puede vivir con su madre, que toda persona puede haber tenido, sinceramente. Esta princesa no viene de Disney del todo, viene de la otra compañía, haciendo que técnicamente Mérida sea la primer princesa de otra empresa, de Disney en formar parte del repertorio de princesas Disney. Pero ¿dónde aparece Mérida? ¿Dónde podemos encontrar a esta señorita valiente? Bueno, ella aparece en Valiente y en Ralph rompe el internet. También aparece en One Upon a Time y en Sofía Princesita. También aparece en muchos videojuegos y en muchos parques de atracciones de Disney. Es un miembro de la marca de princesas Disney y en algún momento fue una princesa muy popular debido a su personalidad y a su película. Está muy buena la película, créeme. Y aquí me la trivio cosas que no sabías de Mérida y que yo descubrí en internet. Y estoy por morirme de gripa, así que por favor, ténganme paciencia. Su nombre significa honorable en celta. Muchas personas piensan que Mérida es una variación de Meredith, pero Valiente está basada en una época antigua de Escocia, quizá durante las épocas celtas. Así que esto no puede ser verdad, ya que Meredith es un hombre galés. Y hasta el siglo XX tardío, este nombre pertenece exclusivamente a los hombres, significando Lord. Así que técnicamente yo podría ser Meredith Chávez. ¡Ja, ja, ja! Tía Crater admitió que Mérida está basada en una modelo británica de nombre Lily Cole, y Brenda Chapman llegó con el concepto del personaje como una combinación de una de las hijas y su amiga. Es el primer protagonista femenino de toda la historia de Pixar. Mérida es la tercera princesa Pixar después de Ata y Dot en 1998 en Bichos, pero es la primer princesa humana de Pixar. El nombre del título de Mérida, Valiente, junto con Moana, son los títulos más cortos en inglés de todos los filmes de princesas Disney. Valiente en inglés es Brave. Mérida tiene un total de 22 atuendos distintos. También tiene 5 distintos estilos de peinado a lo largo de todo su filme. Mérida es el primer personaje de Pixar en aparecer en One Upon a Time y también en Sofía Princesita. De hecho, en Sofía Princesita, en el episodio La Librería Secreta, Mérida muestra algo de confusión y extrañeza cuando Sofía empieza a cantar. Esto es porque su película, en donde aparece, no es un musical y el concepto de que las personas estén cantando de la nada, pues es muy extraño para ella. Mérida, de hecho, es una princesa Disney muy única por los siguientes tratos. Es la primera y al momento la única princesa que vino de un filme de Pixar. Y como dije, este es un filme que viene fuera del canon animado de Disney. Es la primera princesa cuyo filme no es un musical, a pesar de que dos de sus canciones fueron cantadas por personajes. Es la primera princesa que cantó una canción en otro lenguaje que no fuera el inglés. Es la primera princesa Disney, siendo Moana la segunda, que no se generó de un cuento de hadas de la literatura. Ya saben, Blancanieves, Inicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín con la historia de 101 Noches de Arabia, La Princesa y el Sapo y Rapunzel. Esas son películas Disney basadas en cuentos clásicos de hadas. O bueno, cuentos clásicos. O que está basada en una figura histórica, como Pocahontas y Mulán. Mérida es la primera princesa Disney que no tiene un amor o no está interesada en el amor. La siguiente es Moana. La aparición de Mérida en el Ralph Rompe el Internet junto a Buzz Lightyear marcan la primera vez donde personajes de Pixar aparecen dentro del canon de Disney animado. Mérida es la única de tres princesas Disney oficiales, las otras siendo Tiana y Moana, en aparecer en más de un filme animado que fue nominado para tener un premio a la Academia a Mejor Animación. Estos filmes fueron Valiente y Ralph Rompe el Internet. Si se estiraran los rizos de Mérida, su cabello sería de 1.20 metros de largo y llegaría hasta la mitad de su pantorrilla. Dos nuevos programas de software fueron especialmente desarrollados para esta película por Pixar en el periodo de 3 años. Uno de ellos permite simular 1.500 mechones de rizos de Mérida para moverse junto con sus movimientos. Basado en el peinado de Elidor, dos trenzas de rodilla únicas en cinta, esta película parece tener lugar alrededor del siglo XIX. Teniendo esto en cuenta, el peinado de Mérida es apropiado. Las mujeres solteras tenían el pelo largo y desatado durante ese tiempo. En el tapiz de la familia, tejido por Elinor, la imagen de Mérida tiene el pelo entrelazado, igual que su madre. Esto confirma la declaración de Mérida de que Elinor quiere que Mérida sea exactamente como ella, en lugar de dejar que su hija sea su propia persona. Al final de la película, Mérida y Elinor están tejiendo un nuevo tapiz juntos, donde la imagen de Mérida lleva su cabello hacia abajo. Esto es para mostrar la aceptación de Elinor de la personalidad real de su hija. Y ya, eso fue Mérida. ¿Qué te parece a esta princesa Pixar Disney? ¿Es increíble? Me estoy muriendo. ¿Qué recuerdas de Mérida? Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día. ¿Por qué? Porque tú eres legendario. Soy Daniel Chávez, hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!